Creo que dentro de la gestión del talento humano, uno de los elementos que se quiere valorar y sobre todo propiciar es la capacidad de resolver nudos críticos que permiten también un mejor trabajo en equipo, una mejor articulación, un trabajo colaborativo, transdisciplinar, transsectorial, que permite a su vez diseñar alternativas, estrategias, herramientas en pos de la ciudadanía. Muchas veces, especialmente en la división exhaustiva de las competencias por niveles de gobierno, vemos que los problemas complejos requieren también de soluciones colaborativas entre áreas, entre departamentos, entre niveles de gobierno, y eso significa la concurrencia del personal que trabaja en dichas dependencias. En ese sentido, la transdisciplinariedad, la intersectorialidad, el trabajo colaborativo en equipos adquiere preordenancia, sobre todo en la categoría de articulación. Y uno de los elementos también que es parte de la convocatoria de buenas prácticas en términos de continuidad es cómo a través de procesos, en el caso de talento humano, de selección de personal, de capacitación, de formación, de desarrollo profesional, se permite la permanencia de esos equipos técnicos independientemente de las tendencias políticas y que por lo tanto generan experiencia y un capital humano en pos de los servicios ciudadanos. Entonces, estamos complementando esta visión de los criterios de evaluación de buenas prácticas locales desde una perspectiva específica a la categoría de gestión de talento humano y que ciertamente es de mucha relevancia para los gobiernos descentralizados.